En la democracia las propuestas se ponen sobre la mesa, se debaten y se defienden. En la democracia escuchas, piensas y decides. Conoce los candidatos a gobernador. En la democracia tú cuentas. Debate Jalisco 2012. Martes, primero de mayo a las 20 horas. Con el Instituto cuentan las propuestas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Gracias.